Con un viaje por los que fueron sus primeros sonidos, el músico y compositor mexicano Héctor Infanzón presentará el 3 y 4 de diciembre su concierto para vibráfono y orquesta en la Sala Nezahualcóyotl junto con la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Este concierto, que va con una dedicatoria especial para su padre Carlos Infanzón, forma parte de la serie de presentaciones que él también arreglista, tiene preparadas para festejar sus 40 años de trayectoria artística. El solista va a ser mi querido amigo, maestro Ricardo Gallardo, él es el solista y bueno es un privilegio para mí que me toque una obra y es el primer concierto de vibráfono en México así que es un privilegio para mí poder estrenar una obra y además con todas estas influencias de toda esta música que me conforma, de eso está hecho este concierto. Explicó que se trata de un concierto que representa para él cumplir con una deuda que tenía. Fue mi primer instrumento, cuando jugaba yo tenía un vibráfono en casa, entonces por eso le debía un concierto a ese, porque este concierto tiene que ver con las sonoridades que mi papá hacía cuando improvisaba en el vibráfono, estaba explorando, son sonoridades que yo oía de niño, yo andaba jugando por ahí y lo escuchaba. No es muy común, de ahí que no haya, es un instrumento nuevo, prácticamente tiene 100 años, es un instrumento nuevo, tuvo su auge en los 60, bueno en los 50, ya Lionel Hampton, todos estos personajes del jazz son los que le dieron viveza al vibráfono, hasta llegar a Gary Burton, que es uno de los extraordinarios vibrafonistas y virtuosos, y tuvo un auge en la música popular, en los bailes, en el sonido, en la música de los 60's. Experimentar musicalmente con este sonido, me parece como es una agrupación de cámara donde puedo experimentar, como lo hago con uno de los solistas, un concierto que escribí originalmente para orquesta y armónica, que las trené en Viena, con una orquesta sinfónica en Viena, pero ahora hago la adaptación y la hago para esta orquesta, teniendo su vista de la orquesta, entonces yo creo que mucha de la obra que escribí para la orquesta la voy a adaptar a esta, que es una orquesta que me permite jugar. Con información de Carmen Varela e imágenes de Eric Gómez, Notimex.